El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez instruyó a los integrantes del gabinete a trabajar de manera coordinada en un programa integral para prevenir la violencia de género y presentó las primeras acciones del plan de trabajo. La petición consiste en que cada una de las áreas de la administración estatal identifique los programas que atienden a las mujeres receptoras de violencia y hagan los esfuerzos que sean necesarios para atender de manera efectiva esta modalidad de violencia. Pidió a los integrantes de su gabinete que de inmediato lleven a cabo las acciones que sean factibles de iniciar y las que no sea posible comenzar con prontitud, se haga la planeación necesaria para tener fecha de inicio. Reiteró que independientemente de que se decreto o no la alerta de género en el estado de Colima, este programa se llevará a cabo y se mantendrá todo el sexenio. Finalmente, el gobernador adelantó que como parte de las actividades de dicho programa se inaugurarán Centro de Atención a la Mujer y se creará una política transversal por unidades de género para toda la administración pública, así como el lanzamiento del 075, que es la línea de atención inmediata para mujeres que viven violencia, ya que funcionará de manera coordinada con el 911. Noticias 12.1, Marcos Rivera. Noticias 12.1.